La fuerza del agua. Hemos visto a través del movimiento de agua de los ríos sobre todo, pero también en los que han navegado por el mar, la enorme energía que puede desarrollar el movimiento del agua. Vamos a enfocarnos primero a la energía y luego el aprovechamiento de esta energía. Empecemos con la energía de los ríos. Esto es una vista aérea de las cataratas del Iguazú, que están en contacto dos países, Brasil y Argentina. Y aquí tenemos una vista desde las propias cataratas, mostrando cómo hay dos niveles de saltos. Esta energía ha sido aprovechada desde hace muchísimos años para transformarla en trabajo. Y este es un ejemplo real. Aquí estamos en la ciudad de Avignon, al sur de Francia, la calle de las tintorerías. Aquí un canal de agua fabricado expresamente en esta calle permite el movimiento giratorio de estas inmensas ruedas por el movimiento del agua. Y esto se transmite a través de engranajes, como lo señalamos aquí, a la maquinaria interna de las tintorerías, sobre todo las máquinas que se usan para teñir textiles. También aquí se ha utilizado el agua, el movimiento del agua, para mover el líquido desde un río hasta una cierta altura, por ejemplo, en la parte superior de un hotel, como en este caso en Colonia Tobar, en Venezuela. Entonces el agua se deposita en tanques y luego baja por gravedad para servicio de los huéspedes. ¿Cómo se puede aprovechar el agua de los ríos? La forma de hacerlo son las represas hidroeléctricas. Vamos a explicar cómo funcionan. Se selecciona un río que circule rodeado de montañas y se construye una pared, un muro, que puede ser de hormigón o concreto, puede ser de piedra, puede ser de suelo natural revestido exteriormente con otros materiales. Y eso produce el siguiente efecto. El agua, al no poder pasar, va subiendo de nivel y se forma un lago. Por supuesto, esto requiere condiciones geográficas especiales de que el río esté totalmente rodeado de montañas que resisten la absorción del agua. Vamos a analizar ahora cómo funciona la represa como tal. Esta represa, que no deja de ser un gran muro de contención, permite que suba el agua, como lo hemos visto anteriormente. Pero además, en la represa se inserta durante la construcción una tubería conocida como tubería forzada o tubería de aducción. ¿Y para qué sirve? La altura del agua hasta la tubería ejerce una presión que impulsa el agua con cierta fuerza por el interior de esa tubería. y eso moviliza una turbina giratoria que a su vez está vinculada a un generador de corriente. Desde aquí se distribuye la corriente a los sitios donde la necesitan. En la práctica y viéndolo de frente, una represa hidroeléctrica tiene todo un área de generación con turbinas y a un costado tiene lo que se conoce como aliviadero. ¿Qué función cumple esto? Es para limitar la altura del agua detrás de esta pared gigantesca. Cuando va subiendo demasiado, se suelta el agua por el aliviadero justamente para bajar el nivel. Y vamos a un caso real. Esta es la represa del Guri creada en Venezuela en el año 1978. Vemos que tiene dos inmensos muros donde hay generadores, donde hay turbinas. Y del lado derecho de la imagen podemos apreciar el aliviadero precisamente soltando cierta cantidad de agua para evitar que el lago que se forma detrás desborde por arriba de la represa. Aquí tenemos una vista más cercana, el área de generación y el aliviadero. Y vamos a la etapa de construcción. Estos fueron los primeros pasos cuando se estaban perforando los orificios dentro del concreto para instalar las turbinas, los muros laterales, etc. Y aquí la vemos ya mucho más avanzada la construcción. Veamos algunas otras represas. Esta es la represa Hoover en Estados Unidos. En su momento fue la más alta del mundo. Esta represa fue construida está entre el 1931 y el 1936 y está ubicada entre Arizona y Nevada, dos estados de Estados Unidos. Tiene una altura de 221 metros de muro. Hoy en día se está construyendo por encima de esta represa un puente para poder pasar de un lado al otro y además con fines turísticos. Vamos a Centroamérica. Este es un proyecto en el que tuvimos la posibilidad de participar. Esta es la represa Birriz en Costa Rica, también para producir energía. Fue construida en todos los materiales, equipos y demás y fue instalada en Costa Rica. Aquí estamos en Venezuela durante la fabricación de los materiales. Nuestra responsabilidad era el diseño, la inspección de los sistemas de pinturas. Y aquí tenemos una vista de la tubería de aducción durante una inspección. Podemos ver el intenso brillo y la calidad de la epoxi brea que se utilizó, que va a estar en inmersión permanente. También se puede aprovechar la energía del mar y la energía del mar se aprovecha tanto por el efecto de las mareas como por el efecto del oleaje. Vamos a conocer algunos de los dispositivos que se están probando en diferentes lugares del mundo. Uno de ellos es este que esquematizamos aquí. Es un brazo con un plato flotante sobre el agua. Y este brazo produce dos movimientos. Primero, subida y bajada de las mareas. Aquí lo vemos cuando la marea está baja y aquí lo vemos cuando la marea se recupera. Pero también el plato puede moverse en otra dirección en función de las olas. Esto se está probando en el estado de Ciara en Brasil. Y vemos estos artilugios apoyados sobre el mar. Aquí vemos cómo los platos se desplazan según con las olas. Y esto ha dado muy buenos resultados. En algunos otros lugares del mundo se está probando un sistema similar pero esta vez con plataformas cercanas a la orilla del mar. Se colocan cuatro platos de estos flotantes con sus brazos articulados y la energía que se va generando con el movimiento se lleva hacia la orilla a través de un conductor eléctrico. Otros dispositivos que se están ensayando así como los molinos eólicos que se surten de movimiento con el viento también se puede utilizar en inmersión con el movimiento del agua de mar que es prácticamente constante. Esto también está dando muy buenos resultados. Y finalmente vamos a mostrar otro de los elementos que también está en periodo de prueba se está probando entre otros países en Inglaterra son boyas que están sujetas mediante un sistema vertical y que ese sistema vertical tiene dientes tipo engranaje de modo que cuando el movimiento del agua sube o baja esas boyas se están desplazando a través de engranajes que alimentan sistemas internos de las boyas y que permiten generar energía de una manera muy sencilla. Música Música Gracias por ver el video.